Música En la pausa que hemos hecho para el café damos la bienvenida también a quienes se incorporan del público y vamos con esta segunda parte en el acto de reconocimiento que como saben el objetivo pues es impulsar el emprendimiento vamos a proceder a esa entrega de premios del noveno concurso Emprende en Manzanares. Les contamos que de los 13 proyectos presentados al mismo hoy conoceremos a los finalistas y también al ganador. El proyecto ganador les recordamos que recibirá 5.000 euros en metálico por parte del Ayuntamiento de Manzanares 4.000 euros en metálico para gastos de puesta en marcha, alojamiento gratuito durante un año en el espacio del vivero o el centro de empresas del Ayuntamiento, así como apoyo y asesoramiento empresarial para llevarlo a la práctica. Y el ganador tendrá que poner en marcha la empresa en un plazo máximo de 12 meses. Y por parte de la empresa cofinanciadora del concurso el premiado recibirá 1.000 euros más en metálico aportados por Global Caja. Para los dos finalistas, 1.000 euros a cada uno y alojamiento gratuito durante un año en espacio del centro de empresas o el vivero de empresas del Ayuntamiento, así como apoyo y asesoramiento empresarial para llevar a la práctica este proyecto. Pues ahora sí, vamos a dar lectura al acta de este concurso. Muchas gracias. En la ciudad de Manzanares, siendo las 9.30 horas del día 3 de mayo de 2022, se reúne en el vivero de empresas del Ayuntamiento el jurado designado al efecto para evaluar los proyectos finalistas a presentar en formato Elevator Pitch, según estipulan las correspondientes bases reguladoras. Los asistentes en este fallo del jurado han estado compuesto por la EFA Moratalaz, por don José Carlos Enríquez Luna, por el Instituto Azuer, don Miguel Ángel Bonillo Ruiz, por el Instituto Sotomayor, doña María Carmen Cano Fustel, por Global Caja, don Carlos Sobrino Sánchez, por Aempomán, don Ramón López Peláez Borja, por Cámara de Comercio de Ciudad Real, doña María Jesús Camacho, por el proyecto ganador de la última edición del concurso, don Noel Cava Sánchez Carnerero, por el área de promoción económica, con voz pero sin voto, doña María Elena Condés Jiménez, actuando como secretaria por delegación. Y una vez realizadas las presentaciones, vamos a ver cuáles son esos tres finalistas, los vamos a decir por orden alfabético. Son Blows Gaming, Impresión 3D y Artesanía Digital y Play in Class. Así que vamos ahora, a continuación, a escuchar la presentación de cada uno de los proyectos en el mismo orden que le hemos nombrado. Llamamos para que suba al escenario al representante de Blows Gaming para presentarnos su proyecto. Muy buenas tardes a todos. Muchos de ustedes me conocerán, soy empresario manzanareño. Y tienen que excusar al gerente de Blows Gaming, porque está justamente hoy en una negociación con un patrocinio en Madrid. Y yo, como director financiero también de Blows Gaming, pues me han obligado, entre comillas, a realizar este discurso. Quería presentar Blows Gaming como una entidad dentro del mundo de los juegos competitivos para móviles. Competitivos en el sentido de que realmente jugamos deportes electrónicos compitiendo a nivel nacional y a nivel europeo, por ejemplo, con equipos como Paris Saint-Germain, AC Milan e incluso en España contra Real Betis. Jugamos a un juego, pero con un equipo que ahora os voy a presentar. Pero no solo jugamos a un juego, os voy a enseñar un poco la estructura de nuestra entidad. Es decir que en solo dos años hemos conseguido ser la segunda entidad castellano-manchega con más seguidores. Tenemos, por detrás de la Bacete Balompié, tenemos más de 52.000 seguidores, tan solo en dos años. Y sumados, ahora lo veréis al final de la presentación, tenemos más de medio millón de seguidores, sumando a todos nuestros creadores de contenido y jugadores. ¿Esto qué significa? Estamos en un nicho de mercado, en un sector de 15 a 35 años y en Castilla-La Mancha no hay nadie que lo haga mejor que nosotros. Jugamos, competimos, pero también somos entidad formadora con nuestro plan Blows Talent, ahora lo veréis, y tenemos nuestro propio canal de televisión en Twitch, Blows TV. Justamente ayer empezó la Liga Nacional, donde estamos en primera división por tercera temporada consecutiva y se batieron ayer todos los récords. Este mes hemos tenido un millón de impactos visuales a nivel nacional. Esto es parcialmente la junta directiva de Blows, donde me incluyo como director financiero, socio, fundador. En total somos 20 personas en Blows Gaming, incluyendo el equipo. La parte directiva, digamos que tenemos una parte especializada, con muchísima experiencia en el entorno de los esports, como Abel, por ejemplo, nuestro CEO y Alex, que han participado y han colaborado con los mayores equipos de España, incluso a nivel internacional. Y luego entramos en el mundo empresarial, digamos, estamos profesionalizando la empresa, donde ya tenemos constituida la SL aquí en Manzanares. Mi persona, con la parte de dirección financiera, empresario Peter Hannes, un empresario de un grupo muy importante a nivel de marketing que se dedica dentro del mundo del móvil, con Oppo, con Xiaomi. Fernando Martín, responsable de estrategia de ventas de Más Móvil, que es nuestro mentor del proyecto y amigo personal que lo he metido en el proyecto. Nuestro director de marketing, Germán. Y Fabián Manzanareño, de aquí, que lo tenemos presente, que es nuestro director de operaciones. Blows Gaming no es solo un club de e-sports que juega a videojuegos. Jugamos, lo hacemos muy bien. Este año tenemos opciones para ganar incluso la liga y clasificar al europeo. Somos también un canal de televisión, un canal de televisión que le está comiendo la tostada a las televisiones. Todo lo que es Twitch, ustedes quizás, los más jóvenes, estén muy metidos en este sector, pero todo lo que es Twitch está literalmente comiendo en el negocio a las televisiones y a las radios, que me permitan, que me perdonen mis amigos dentro de estos sectores, pero es una realidad. Ayer, por ejemplo, competimos en directo, superamos mil personas en directo en un partido y, como he dicho, este mes de mayo hemos batido un récord con un millón de impactos a nivel solo de redes sociales. Bueno, Blows Gaming es Blows TV, nuestro canal oficial, pero también es Arena Blows. Organizamos torneos para nuestros patrocinadores. Este diciembre pasado organizamos un torneo en dos días, un fin de semana, y nuestro patrocinador sumó más de 10.000 visitas a su página web solamente en ese fin de semana. Y nosotros lo que buscamos es eso, justamente, aportar ese valor a esas marcas que quieren entrar al sector de los 15 a 35 años, porque es la nueva generación. Por último, tenemos Blows Talents y no quiero mirar a nadie, pero estamos ya hablando con entidades locales para desarrollar este proyecto en la zona, en la comarca, en la ciudad y en la provincia. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro propio equipo de formadores. Formamos a chavales educativamente, les enseñamos, les entrenamos. Tenemos entrenadores, analistas, psicólogos deportivos, hasta nutricionistas, que se encargan de enseñar lo que es la competitividad, el juego sano, por así decirlo, de los videojuegos, y lo alejamos a los niños de esos Fortnite y Brawl Stars, todos en comuna, mal hablados, etcétera. Digamos que profesionalizamos al sector. Esto es nuestro rooster. Quizá la palabra rooster no le suene a la gran mayoría. Es nuestro equipo. Por ejemplo, les puedo asegurar que en este nicho, en este mundo, yo he tenido que aprenderme el diccionario de cómo hablan los jóvenes. Les podría decir mil palabras que no les sonarían. Les sonarían al chino. Por ejemplo, rooster. Este es nuestro equipo. Estas cinco personas, que os puedo decir que son cinco de los mejores jugadores que hay en España de League of Legends en su versión móvil, estas cinco personas están compitiendo, justamente ayer empezaron, empezó la liga, están compitiendo por ganar no solo la liga a nivel nacional, sino la competición europea, donde el año pasado quedamos décimo tercero y este año tenemos muchas posibilidades de entrar entre los cuatro primeros de Europa. Y como termino, Blows Gaming es una entidad deportiva, creación de contenido. Para que entendamos la palabra creación de contenido, Sálvame crea contenido para entretener a las personas. Pues nosotros somos el sálvame, digamos, de los jóvenes. Con nuestros creadores de contenido sumamos más de medio millón de seguidores y somos actualmente una de las entidades más queridas por los fabricantes de videojuegos en España. De hecho, se anuncia que en 2023 va a ser un cambio radical con una nueva liga profesional, a la que ya nos han invitado. Es decir, estamos en primera fila, en primera butaca. Y de aquí hago un llamamiento a estos empresarios que tengan productos que sean factibles de introducir en este sector, que yo estaré encantado de hablar con ustedes para que nos entendamos a nivel de socios patrocinios para acompañar en este camino. Le agradezco muchísimo. Pues pedimos, por favor, ahora que suban al escenario el representante de Impresión 3D y Artesanía Digital para presentarnos su proyecto. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Gómez y voy a presentar el proyecto Impresión 3D y Artesanía Digital. Hacer un producto único es tener algo exclusivo y la exclusividad es el lujo llevado a la máxima expresión. Desde finales de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, la industria de bienes de consumo ha apostado por la estrategia de la estandarización para facilitar la fabricación y ahorrar costes. Este modelo, conocido como economías de escala, se basa en realizar grandes tiradas de producción para minimizar el coste unitario de un producto. Esto ha permitido el acceso a mucha gente, el acceso a bienes de consumo, que antes eran inalcanzables. Quien quisiera un producto personalizado tenía que recurrir a un artesano tradicional que se lo fabricase a medida, aumentando de manera notable los costes. Tecnologías como la impresión 3D y el diseño asistido por algoritmos permiten hoy en día un cambio de paradigma. Es la era de la personalización en masa, lo que a nosotros nos gusta llamar artesanía digital. Grandes marcas en diversos sectores están apostando por la personalización en masa. Un ejemplo es Nike, con su propuesta de Nike by You, donde cualquier persona puede meterse en su página web y configurar unas zapatillas a su gusto, eligiendo la combinación de colores y tejidos que más le gusten, viendo en pantalla los cambios a tiempo real. Para nosotros, según para qué productos, creemos que es poco ambicioso, sobre todo para productos donde la impresión 3D es más rentable, creemos que es poco ambicioso permitir simplemente una personalización de colores o añadir accesorios o quitarlos. Para los productos personalizados se ha alcanzado hoy en día ya lo que es la huella única, que se podría decir que se mantiene una variedad comparable en un símil con el diseño de organismos vivos a los individuos de una especie. Nuestras dos pasiones son la fabricación de producto y el diseño orientado hacia el arte, un diseño más de tipo escultural. Una lámpara puede ser una obra de arte, una lámpara tiene la función tanto de iluminar pero también tiene la función de decorar. Nosotros queremos que nuestros clientes expresen su personalidad creando su propia obra de arte, creando variaciones sobre nuestros propios diseños. Aquí, por ejemplo, os enseño alguno de nuestros diseños. Este se ve claramente, ¿no?, pues que es un diseño bastante escultural, ¿no?, inspirado en formas naturales, como en este caso, pues, un alga marina, un coral. Y, bueno, pues eso, tenemos tanto lámparas de mesa como lámparas de techo, lámparas de pie. Estos son algunos de nuestros diseños, todos parametrizados. La confluencia de tres tecnologías hoy en día permiten una personalización que antes era imposible. La primera tecnología sería la impresión 3D. Es una tecnología de fabricación que es competitiva en ciertos sectores, pero sobre todo es muy competitiva en lo que es personalización de producto. En el futuro cambiará el modelo productivo trayendo la producción a Occidente y haciendo el mundo un lugar más sostenible, por varios motivos. El primero, porque permite trabajar sin stop, porque lo mismo cuesta fabricar un producto que fabricar mil productos, ¿no? Esto hace que se pueda trabajar bajo demanda. En segundo lugar, en un futuro eliminará la necesidad del transporte, porque se podrá diseñar un producto en un lugar del mundo y fabricarlo en la otra punta del mundo, que es donde finalmente se va a consumir. Esto va a traer grandes ahorros, tanto económicos como ecológicos. Pero la impresión 3D es condición necesaria, pero no suficiente. A ver si pasa. Se necesita también el uso de herramientas de diseño basado en algoritmos. Esto permite no diseñar un producto concreto, sino toda una familia de posibles productos, cuyo resultado final variará en función de unos parámetros de entrada, arrojando unos datos de fabricación de forma automática. En tercer lugar, se necesita un configurador online que permita a cualquier persona acceder a una página web y configurar un producto a través de una interfaz sencilla e intuitiva. Tecnologías como el cloud computing y aplicaciones como SiteDiver hoy en día lo permiten. Aquí se puede ver, pues son cuatro lámparas, parecen cuatro diseños diferentes, pero al final están todas basadas en un mismo diseño y varían en función de los parámetros de entrada que se hayan introducido. Y se pueden ver los cambios a tiempo real en pantalla, tanto en la forma como en el precio. Y nada, para finalizar, decir que el futuro de la producción de bienes de consumo ya ha comenzado y nosotros queremos ser parte de ese futuro. Muchas gracias. Bueno, pues llega el turno del último de los finalistas, Playing Class. Pedimos también que suban, por favor, al escenario sus representantes para explicarnos su proyecto. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Soy Macarena García, maestra de educación infantil. Me especialicé en pedagogía terapéutica y neuroeducación. Quería empezar con este estudio que se realizó en centros de primaria infantil durante un año escolar. Se llevarán a cabo varias actividades de neuroeducación durante todo un año y se puede ver después del post-test cómo el rendimiento académico de los alumnos mejoró hasta un 20%. La neuroeducación es la disciplina que estudia el funcionamiento del cerebro de los alumnos en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto nos sirve para detectar las capacidades de un niño y potenciarlas, como también la detección temprana de dificultades en la educación como necesidades educativas especiales y adaptarnos a su ritmo de aprendizaje como proporcionar una mejor actuación educativa. Y así nace Print Class. Print Class es una empresa educativa, ofrece servicios educativos académicos para potenciar una educación integral y apuntamos siempre hacia la mejora del proceso educativo de toda la población escolar. ¿Cómo lo hacemos? De esta forma, nosotros trabajamos, como base principal utilizamos la neuroeducación, hemos inculcado también la inteligencia emocional, las inteligencias múltiples para detectar las capacidades y talentos de los niños y utilizamos metodologías activas, como son Montessori, aprendizaje basada por proyectos, Reggio Emilia y Game Based Learning, que es juego digital. Nuestros servicios, uno de ellos son los proyectos neurodidácticos. Van destinados a centros educativos desde la etapa infantil a la primaria. Este sería Magic World, es un proyecto para primaria, donde los niños... Uy, no va, ¿vale? Ahora. Tienen que ir realizando misiones y retos. Con el contenido curricular que dan en el cole. Se dan en horarios transcolar. Y esto me gustaría darle importancia porque nosotros nos coordinamos con todos los docentes para reforzar, trabajar y aumentar ese rendimiento académico en horario no lectivo. Por eso vemos que es súper importante coordinarnos con los docentes. Yo he sido docente en varios centros educativos y sé que la carga lectiva es enorme. No nos da tiempo muchas veces a profundizar en otros temas también importantes dentro de la educación. Y además, como también individualizar muchas veces la respuesta educativa que damos a los alumnos. Por eso nosotros ofrecemos estos servicios para trabajar con los docentes y aumentar esa respuesta educativa de mayor calidad como también dar esa posibilidad también a los padres en orientación educativa. Uy, madre mía. Nada, Elena. Ahora, este es el Principito. Este es uno de los proyectos que va enfocado a infantil. Y de igual forma, se da todo el contenido curricular con retos y misiones, pero en esta parte también trabajamos mucho lo que es la estimulación sensorial en los niños. Y otra de las cosas que también quiere decir son totalmente proyectos inclusivos. Esto que quiere decir son flexibles para poder también trabajarlos con niños con necesidades educativas especiales. Otro de los servicios que tenemos son las terapias educativas, donde trabajamos con… Este sí que solo va para niños con necesidades. Hacemos una entrevista con las familias, una evaluación y hacemos un diseño de un plan de intervención que se realiza a domicilio o en el contexto natural del niño. Y los juguetes educativos. Esto es una parte que tenemos también de e-commerce, donde vendemos productos de madera naturales sostenibles enfocados a la filosofía Montessori. Pero no simplemente es comprar productos, sino que están englobados en una metodología de juego que se llama los doce superpoderes, que tienen que ver, por ejemplo, atención, memoria, motricidad gruesa, fina, funciones ejecutivas también en general. Y esta es mi historia. No es una casualidad que sea maestra. En esa foto tenía seis años. Yo era una niña que me costaba mucho… Tenía un bajo rendimiento académico y me costaba mucho memorizar. Entonces, con seis años, pues yo veía que… No es que fuera diferente, pero tenía una forma de aprendizaje distinta a la de mis compañeros. Yo aprendía de una forma… Pues utilizaba mucho la memoria visual y tenía mucha creatividad y mucha imaginación. ¿Qué hice? Pues jugaba a ser maestra. Me disfrazaba de maestra, le explicaba la lección a mis muñecos y así es como yo conseguí aprobar mis exámenes. Después ya estudié magisterio, me especialicé en educación y necesidades educativas especiales también y aquí estoy ahora, emprendiendo y aportando, yo creo, algo de valor a la sociedad porque quiero cambiar o poner un granito de arena a la educación. Gracias. 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 Previamente, resulta como tercer finalista impresión 3D y artesanía digital. Pedimos un aplauso y que suba al escenario los promotores de este proyecto. Y le entrega el galardón José María Cabanes, director de la Cámara de Comercio de Ciudad Real, entidad organizadora de las jornadas empresariales. Muchas gracias. Pues nada, la verdad es que estoy muy contento de haber quedado finalista en este concurso. Quería felicitar a los otros dos finalistas porque sé de primera mano que todos los proyectos que se han presentado eran muy buenos. Y nada, también agradecer al Ayuntamiento de Mazanares, al alcalde, al concejal del área de promoción económica. Y a Global Caja, sobre todo, por hacer posible este concurso, porque la verdad es que es un concurso que tiene una dotación económica como premios que está muy bien. La verdad es que no conozco muchos concursos como este y por eso os doy las gracias. Y nada, pues agradeceros a todos los que estáis aquí y ya está. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Desde la Cámara de Comercio, tan solo agradecer enormemente al Ayuntamiento de Mazanares por esta iniciativa, por contar con la Cámara para esta colaboración, una unión bastante fructífera en muchísimos proyectos que llevamos adelante. También enhorabuena por la consolidación tan potente de las jornadas empresariales y, por supuesto, enhorabuena a todos los emprendedores, a los premiados, a los finalistas y al ganador también. Tan solo que sepáis, los emprendedores, que contáis con dos aliados bastante fuertes, tanto con el Ayuntamiento de Mazanares como la propia Cámara de Comercio, puesto que los servicios que utilizamos gracias a los convenios de colaboración, como es la Ventanilla Única Empresarial, están a vuestra disposición para que podáis desarrollar vuestros proyectos, así como los diferentes programas, como puede ser el programa España Emprende, que ponemos a vuestra disposición. Enhorabuena a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, sobre todo por la organización de estas jornadas empresariales, porque creo que son un motor muy importante, tanto de la parte de Global Caja como de Ayuntamiento, de Equipo de Gobierno. Enhorabuena, porque conozco los proyectos personalmente, nos conocemos todos, estamos todos en el vivero y sabemos lo que hay detrás, el trabajo que hay detrás. Así que, enhorabuena a todos, nos lo merecíamos todos. Así que, nada, agradeceros. Y vamos a tener empresas para rato aquí en Blows. Y, si podemos, en mi sueño personal, una escuela deportiva aquí en Manzanares sería ideal. Así que, espero que lo consigamos. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, presidente, presidente, autoridades, el concejal de promoción económica, el secretario general de la Cámara. Bueno, muchísimas gracias, ante todo. Como bien decía Chema, al final, que hayáis contado de nuevo con Global Caja y, en este caso, con la Fundación Global Caja Ciudad Real, cuyo gerente también me acompaña, un demaro sobrino que está aquí, pues, sin duda, para nosotros es importante, porque nos permite reafirmarnos en nuestro apoyo al mundo empresarial, que, sin lugar a dudas, es un pilar económico que debemos cuidar en el desarrollo económico de la región. Por tanto, cualquier iniciativa que nos planteéis en ese sentido, que venga a fomentar el desarrollo económico y social de Castilla-La Mancha, sin duda que la escucharemos. Yo quisiera aprovechar, me habían dicho cinco minutillos, he visto que ha sido muy rápido, Chema, yo voy a aprovechar. Encima, no ha habido un ponente que se ha retrasado o no ha venido, por lo tanto, podemos hablar un poquito más. No estáis muy cansados y, me permitís, os digo alguna cosa que tenía muchas ganas de deciros. En primer lugar, quería daros la enhorabuena a los manzanareños y a las manzanareñas. Hablábamos hace unos años con el alcalde y le decíamos muy sinceramente, oye, nosotros vemos que el dinamismo que tiene Manzanares es distinto. Y ahora lo estábamos recordando a la entrada. Y con el paso de los años y con una pandemia de por medio, lo que al final ha conseguido esta población es convertirse en una referencia empresarial, como leíamos estos días que así lo mencionaba el presidente de Castilla-La Mancha. Y eso, sin duda, ha sido gracias al esfuerzo de todos vosotros y gracias al trabajo que también hace la corporación. Nosotros tenemos un buen termómetro, que es nuestra oficina de Global Caja aquí en Manzanares, que la dirige Carlos Sobrino, que está en primera fila y que nos está acompañando también. Y ese termómetro lo que nos dice es que Manzanares funciona muy bien. Y dirá Carlos, eso es por mi trabajo, principalmente es por mi trabajo. Y sin duda el trabajo de Carlos y de todo su equipo es muy importante. Pero también es porque Carlos, cuando sale a la calle, se encuentra un microclima, un ecosistema empresarial mucho más dinámico que en otras poblaciones. Y eso es una realidad que se percibe, que se percibe claramente a nivel de números económicos. Por tanto, enhorabuena, de verdad, por el trabajo que estáis desarrollando. A los que sois de Manzanares y a los que habéis venido a instalaros, porque sin duda este es un espacio en el cual la empresa se siente mucho más cómoda. Y se siente más cómoda que en otros sitios. Y eso no quiere decir nada más que una palabra que se llama futuro, futuro y futuro. Los empresarios sois absolutamente claves. Da gusto escuchar a las tres personas que nos han precedido y que han explicado sus proyectos. No sé si en la comida habéis escuchado las noticias. Ya no se habla de pandemia, ya se habla de que el paro se ha reducido y ha bajado de la cota de los tres millones de desempleados en España. Y eso, si es la enfermedad, en este caso económica, que nos preocupa ahora, tiene una vacuna muy clara, que se llama empresa privada. Si el desempleo es la enfermedad económica de España, la vacuna es empresa privada. Y aquellos ayuntamientos, aquellas instituciones, aquellos organismos que se preocupen de fomentar el empresariado, sin duda estarán creando futuro, fijando población, creando riqueza y asegurando, por tanto, la pervivencia. Y no solo la pervivencia, sino el crecimiento y el enriquecimiento de su comarca en un futuro como le está pasando a Manzanares. Y nosotros, Global Caja, ¿qué hace aquí? Bueno, Global Caja lo que es es fiel a un modelo de negocio, un modelo de cercanía, de lo que nosotros llamamos banca de personas para personas. Somos mucho más que un banco, somos una entidad financiera que, para empezar, demuestra con hechos lo que decimos. Nosotros tenemos una apuesta y un compromiso por este territorio absolutamente inigualable, digo, por Castilla-La Mancha, y lo demostramos sencillamente no cerrando oficinas y manteniendo más de 100 oficinas, por ejemplo, en toda la provincia de Ciudad Real. Y ya pensando en los empresarios, manteniendo cinco oficinas de empresa, damos una atención especializada en la provincia de Ciudad Real y en determinadas poblaciones, como es la población de Manzanares, dentro de la oficina de Manzanares metemos especialistas de empresa que, además, están apoyados por otros especialistas que están en la provincia, en comercio internacional, en subvenciones públicas, que es un capítulo muy importante, y más ahora con la entrada de los fondos Next Generation, en seguros y en otras muchas materias, porque tenemos claro que no podemos hablar de futuro si no hablamos también de modernidad, de especialización, de digitalización, pero eso creemos que es compatible considerando la banca como algo, una relación de personas. De hecho, no entendemos estos proyectos empresariales como los que nos acaban de contar si no tenemos una interlocución con ese empresario que nos dice, como me estaba pidiendo uno de ellos ahora mismo, oye, tenemos que hablar. Es que hay cosas que no las puede solucionar una locución en el teléfono, hay cosas que no la puede solucionar un ordenador, hay cosas que hay que escuchar al empresario, mirarle a los ojos, preguntarle qué necesitas y asesorarle en aquello que financieramente podamos hacer. No me voy a extender mucho más, que sé que me estoy pasando, sí quería destacar un hecho, y es evidente, hemos pasado momentos muy difíciles y vienen momentos también muy difíciles. En Global Caja, al director general, a Pedro Palacios, le gusta decir una frase que yo creo que nos define muy bien a los manchegos, es cuando vienen, cuando soplan vientos de cambio, hay gente que construye muros, y a nosotros, a Global Caja y a ustedes, lo que nos gusta es construir molinos para aprovechar esos vientos de cambio y para convertir los retos en oportunidades. No me quiero olvidar de los más importantes, de los premiados. Sin duda, habéis sido un estímulo esta semana, escuchándoros, escuchando vuestros proyectos, incluso vuestras inquietudes personales desde la infancia, y ha sido absolutamente sorprendente los premiados de este año. Nos ha situado en el futuro, nos ha situado, nos damos cuenta de que efectivamente el mundo está cambiando, y sin duda, ellos son vivos ejemplos de lo que está ocurriendo. Y nada más, bueno, termino siempre con una frase que ustedes me van a entender muy bien y que la van a comprender también muy bien, que es, por favor, trabajen con Global Caja. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues ahora sí ha llegado el momento de hacer entrega del premio Emprende 2022 al proyecto ganador. Como saben, ya pocas sorpresas es para Play in Class, así que pedimos, por favor, que suban a sus representantes y al alcalde, Julián Nieva Delgado, que será el encargado de entregar este premio. Bueno, vamos a ver. En la presentación no he salido yo porque… a ver, no me quiero emocionar. No he querido quitar el protagonismo al alma de este proyecto, que en definitiva es mi hermana. Ella se ocupa de la parte técnica, yo me ocupo de la parte comercial y de gestión y tal, pero es la que siente la pasión por la educación y quiere llevar eso a todos los ámbitos. Es mi hermana y… Entonces, para nosotros… Para nosotros esto es el reconocimiento a un esfuerzo que llevamos desde hace ya tres o cuatro años, desde antes de la pandemia, hemos tenido dos participaciones en el Go to Work y a pesar de todos los inconvenientes que han venido, hemos creído tanto en nuestro proyecto y teníamos tanta pasión por él que hemos… Además, que lo explicaba muy bien la anterior ponente, Susana, y es que cuando tú sientes pasión por un proyecto y vives el proceso y lo disfrutas, al final los resultados acaban llegando. Y luego también quería agradecer al Ayuntamiento de Manzanares porque nos ha ofrecido mucha ayuda en tema de instalaciones, las instalaciones del Vivero Empresa, en el que nosotros tenemos nuestra oficina ahora actualmente instalada, un servicio de asesoría genial con Raquel, con Elena, y el hecho de promover programas para emprendedores como es el Go to Work, en el que nosotros hemos participado durante dos años, pues sirven de trampolín cuando estás emprendiendo, cuando en una fase inicial de un proyecto es un empujo súper importante y la verdad es que Manzanares en ese sentido nos ha ayudado mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que no me lo creo aún. Es como ha dicho mi hermano, o sea, yo ya, el llegar al final para mí fue un triunfo porque, pues eso, me apasiona mi trabajo, me llamaron para ser funcionaria y lo rechacé porque creía 100% en mi proyecto, y agradecer al Ayuntamiento de Manzanares, pues, por todo lo que hacen ayudar al emprendedor, porque cuando empiezas te ves solo, pero conocí a Raquel y Elena, que son maravillosas y estupendísimas, y nos ayudan un montón. Después, con el curso de Go to Work igual, hemos pivotado muchísimo y al final, bueno, pues lo hemos conseguido, y solo agradecer al Ayuntamiento de Manzanares, pues, por ayudar mucho al emprendimiento y a cumplir sueños, como lo estoy haciendo yo. Gracias. Muy buenas tardes. Bueno, pues, lo primero, una disculpa, porque no estuve en el inicio de la jornada como hubiera sido fundamentalmente mi deseo, no tanto mi obligación, porque mi obligación está en estar en el sitio más importante en cada momento, y aunque no lo parezca, hoy mi obligación me requería en otro espacio y en otro lugar. Por tanto, sí que es verdad que en unas jornadas como estas, que se organizan desde el área de promoción económica, con todo el cariño, con todo el esfuerzo, componentes de primer nivel, sin ningún género de dudas, pensado en dos conceptos. En primer lugar, hoy era una jornada diseñada para el emprendimiento, para los más jóvenes, para aquellos que tienen esa idea que no se nos ha ocurrido a nadie. La jornada de mañana está más planteada, pues, para empresas ya consolidadas, empresas importantes de nuestro polígono, empresarios que ya tienen, pero que, sin embargo, necesitamos todos juntos reflexionar sobre la realidad tan compleja que nos rodea. Lo explicamos muy bien Miguel Ángel León, a quien agradezco no solo su presencia aquí, junto al resto de sus compañeros de Global Caja, sino, desde luego, la cofinanciación de estas jornadas y el apoyo constante que Global Caja le está prestando a este ayuntamiento y, por tanto, a esta ciudad. Y a Cámara de Comercio, hoy, con la presencia del subsecretario general, Mariano León, no nos ha podido acompañar por razones personales, pero, Chema Cabanesta, agradecemos a la Cámara siempre su presencia. Igual que agradezco que esté aquí hoy toda la corporación municipal representada, los compañeros de los diferentes grupos, junto a los miembros del equipo de gobierno. Hoy, Manzanares es una ciudad mucho mejor que hace un mes. Valga un reduccionismo. Tenemos 68 parados menos. Tenemos 68 parados menos y tenemos la tasa de desempleo más baja de toda la región en poblaciones importantes. Y lo decía Miguel Ángel León y yo lo reitero. Manzanares es una referencia y ahí tenemos que estar todos juntos. Desde luego, el equipo de gobierno tiene su papel. Los empresarios también, a los que agradecemos el esfuerzo permanente, constante, por creer en esta ciudad. Los importantísimos proyectos de ampliación o de nueva implantación que se están llevando a cabo en Manzanares en los últimos años. Nosotros siempre hemos estado aquí. ¿No vale decir que Manzanares tiene una buena ubicación? Sí, la tiene. Pero no nos movemos en el mapa. Nunca nos hemos movido del mapa, siempre hemos estado. En el contexto tan complejo, mañana el señor José María Oquean nos ilustrará, como economista de primer nivel, que es. También, ayer mismo, el gobernador del Banco de España nos hacía unas advertencias verdaderamente importantes. Aquí es necesario un pacto de rentas. No hay país que soporte un nivel de inflación como el que tenemos. Y, ojo, no es exclusivo para España. Sucede en otros países de la Unión Europea. En algunos nos doblan, en otros están por debajo. Pero, en cualquier caso, tenemos que convivir con nuestra propia realidad. Y estamos en una incertidumbre que, para el empresariado, para las entidades financieras, para las administraciones públicas, es muy complejo de trabajar con ese nivel de incertidumbre. Pero, ahí estamos, y lo que no vale es ni escondernos ni lamentarnos. Aquí lo que hay que hacer es sacar pecho y creer en nosotros mismos. Como creen, desde luego, los jóvenes emprendedores. Felicito a todos. A los tres que han sido finalistas, por supuesto a los ganadores, pero a la otra más decena de proyectos interesantes e importantes que se han presentado. Y que se han presentado porque creen que hay posibilidades siempre en un mundo como el que tenemos y en un país como el que nos desenvolvemos, que sin ningún género de dudas no tenemos nada que envidiar a nadie. Tenemos que creer en nosotros mismos. En ese sentido, tenemos todas las potencialidades. Sí que es verdad que hemos salido, como decía antes Miguel Ángel León, hemos salido de dos años de pandemia, que la ha sufrido prácticamente todo el planeta. Y que estábamos abocados a un crecimiento económico en el año 2022 que ya decimos que no se va a poder consumar. Que va a ser, cuando menos, un par de puntos menos. Y es porque también la locura se ha instalado en Europa en forma de guerra con la que nadie contábamos. Pero que está ahí y que está poniendo al descubierto determinadas cuestiones. Ejemplo. Bueno, es verdad que ahora mismo no sabemos en qué momento nos van a dar el apagón definitivo. Y entonces vamos a la carrera en la transición energética. La transición energética que algunos sabíamos que había que hacerla y que, lamentablemente, se paralizó hace años. Porque es que la realidad de que España es un país que puede generar energía renovable para media Europa no lo cuestiona a nadie. Lo que es lamentable es que en su momento se parase. Y ahora lo hemos recuperado y ahora lo que queremos ir es a una velocidad vertiginosa. Sobre todo por el miedo que tenemos a que llegue un invierno y no tengamos garantizado el suministro. Y es más, se está legislando tanto a nivel nacional como a nivel regional para facilitar la implantación de sistemas de energía alternativos renovables, fundamentalmente eólico y fotovoltaico. No hay problema, no hay complejo. Vamos a estar a la cabeza en este país. Vamos a ser la ciudad de España que más energía solar fotovoltaica genere. A día de hoy garantizadas 20 plantas solares fotovoltaicas. A día de hoy trabajando sin descanso para seis u ocho plantas más. El conjunto será 1.200 megavatios de potencia en energía solar fotovoltaica, que es tanto como decir que 1.750.000 ciudadanos van a tener garantizada la energía que se produzca y se genere en manzanares. Esa realidad es la que tenemos encima de la mesa. Y con esa, sin ninguna duda, no nos conformamos. Porque no podemos ser conformistas, tenemos que ser ambiciosos. Y luego está la realidad empresarial, en la que nos queremos también convertir en esa referencia. Que el que lo diga el presidente de Castilla-La Mancha, desde luego, nos debe satisfacer a todos. Nos debe hacernos sentirnos bien a todos, independientemente de cómo pensemos. Porque la realidad es que estamos en una región muy amplia. Que tenemos 80.000 kilómetros cuadrados, cinco provincias y más de 900 pueblos. Pero manzanares es y va a seguir siendo una posibilidad excepcional. Ayer mismo también, y no lo hemos hecho público, porque tampoco es imprescindible, tuvimos una reunión técnica con SEPES, a la Asociación de Empresarios del Polígono de Manzanares, con los que nos reunimos siempre para trabajar. Y siempre para trabajar en positivo. Y agradezco siempre su presencia. Y saben que todo lo que nos dicen lo tenemos en consideración. Es imprescindible no tener terreno industrial. Y tenerlo a precio competitivo. Ahí también vamos a ser la referencia de esta provincia. Tenemos 120.000 metros cuadrados que, en cuanto salgamos del evento Fercán, que le queremos dar una importancia grandísima, porque la tiene para la economía social, no de manzanares, de toda la región, sector agroalimentario. En cuanto terminemos en Fercán, vamos a reunirnos para empezar a vender parcelas de esos 120.000 metros cuadrados que tenemos ya a disposición. Pero a eso se le suma lo que digo. El polígono Manzanares-Ampliación es una realidad de un millón de metros cuadrados. Que permítanme el atrevimiento. Primero, queremos que esté entero, porque hay proyectos gigantescos. Igual que digo que en Europa se está planteando la transición energética de manera absolutamente vertiginosa, también nos hemos demostrado que tenemos demasiada dependencia de determinados países de Oriente, donde resulta que el día que ellos cierran las fábricas, Europa entera no es capaz de sacar al mercado ni coches, ni camiones, ni otro tipo de vehículos. Y ahora queremos, a marchas forzadas, poner 10 o 15 plantas a funcionar en Europa. Bueno, pues ya está. Tal vez parezca tarde, pero no, nunca es tarde. Lo importante es hacerlo. Y hay proyectos impresionantes y en los que estamos trabajando, que es complejo, que es difícil. Pero, desde luego, como consigamos uno, cambiará la realidad no solo de nuestra ciudad, no solo de nuestra comarca, tal vez de nuestra provincia. Con nuestra tasa de desempleo le damos trabajo en Manzanares a miles de personas de otras poblaciones cercanas. No pasa nada, no pasa nada, porque estamos a 10 o 15 minutos de importantes ciudades y hoy en día la gente decide libremente dónde quiere vivir. Y si uno trabaja 20 minutos de una ciudad, pues trabaja donde desea y dónde puede y luego vive donde quiere. Pero lo importante es que sigamos cada día avanzando. Estas jornadas tienen esa pretensión. Formar, reflexionar y, desde luego, servir de estímulo, porque Manzanares se tiene que sentir orgulloso de lo que es y sin ninguna duda de lo que va a ser. Tenemos ya cuatro programas, What to Work, en el que cerca de 80 proyectos se están permanentemente trabajando. Somos una ciudad que, quitando las capitales de provincia, siempre está en ese programa con la Escuela de Organización Industrial y la Junta de Comunidades junto a Talavera y Puerto Llano. O sea, hay ocho ciudades donde se desarrolla ese programa. Un programa costosísimo, donde la formación que se da tiene un coste económico importante. Por tanto, tenemos terreno industrial que lo vamos a vender a precio competitivo, más que nadie. Tenemos las mejores condiciones, un polígono seguro desde todo punto de vista, un polígono sin conflictividad laboral, donde la relación empresarios-trabajadores. Ayer también nos hablaba el gobernador del Banco de España del pacto de rentas, claro. Es que con una inflación como la que se está planteando, ¿qué hacemos con los salarios? Bueno, para eso están las centrales sindicales, las centrales empresariales y también las administraciones, para servir de base a cómo hay que resolver ese conflicto. Desde luego, a los pensionistas habrá que subirles las pensiones. No me corresponde a mí decir en qué nivel, lo que sí sé es que para que haya dinero para el consumo, que es imprescindible para que la producción no se caiga, tiene que haber unos niveles de renta aceptables y que vayan cuando menos en relación al coste de la vida. En todo eso es en lo que estamos y solo hay una fórmula para eso, que es unidad, unidad como país, como país. En la política y en ese tipo de cosas, pues siempre hay de todo, solo faltaría. Pero la unidad no es una frase hecha, la unidad se demuestra. Y en la política y en el mundo de la empresa y en el mundo de las organizaciones financieras se demuestra permanentemente en qué lado queremos estar. Y yo creo que de esta tenemos que salir, vamos a salir fuertes, somos un país con todas las posibilidades y Manzanares dentro de eso no tiene ningún complejo. Estamos para ayudar, para colaborar. Todos los recursos del área de promoción empresarial están a disposición de los jóvenes y de los menos jóvenes, de los que quieren hacer un emprendimiento, de los que tienen la mínima idea. Tenemos cuatro o cinco personas trabajando exclusivamente para eso. Y, por tanto, aparte de agradeceros vuestra presencia aquí, de invitaros a que en la medida que podáis participéis mañana, contaremos con la presencia de la máxima autoridad en la región, quitando al presidente Emiliano García Page, la consejera de Economía, Empresas y Empleo. No solo es la persona que más sabe, es la persona que más cercana está a todos los proyectos que se están desarrollando en cualquier punto de la región y, desde luego, en Manzanares también. En Manzanares, cuando vemos grúas ampliando un determinado empresa de cualquier tipo, detrás de eso también están las políticas lógicas, las que corresponden, del Gobierno regional que para eso está. Por tanto, reiterar mi agradecimiento, felicitar a los ganadores, a los finalistas y a los que han participado. Y, nada, salud y felicidad para todos. Muchas gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal!